JUEGO CON LATARIA Hola, amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a JUEGO CON LATARIA Estamos acá, JUEGO CON LATARIA Y en esto que es un juego raro Y de zombie y de terror En donde estamos en un planeta loco Con el HTC Vive Y vamos a disfrutar a ver qué carajo hacemos Mira, se ve como arena Y mira, tengo una granada Se me cayó la cocha mal Fue así, ya arrancamos para mierda Ok, bueno, vamos a empezar a jugar Acá, como verán, hay un... Ah, esto se llama Brocam, no sé cuánto se llama el juego, la verdad que no tiene un porongo Pero bueno, a ver Hay un bicho que está re loco Y acá tenemos una ¿Qué carajo es esta mierda, boludo? Tienen como dientitos ¿Nos podemos arrimar? No Ah, con esto se empieza a pagar la linterna, mirá Ah, porque tengo cuchillo también Acá, mirá. A ver, vamos a ver Qué modos tenemos para jugar Tenemos campaña, eh, y después tenemos supervivencia Vamos a arrancar por un modo, eh... Vamos a arrancar por el modo supervivencia para ver qué carajo pasa Ya me perdí, yo no sé ni dónde estoy Vamos a elegir la plaza Porque la plaza es como un lugar más abierto Y por ahí tenemos menos miedo No sé ni dónde están ustedes, chicos, pero ya estoy perdido, eh Ahí está, vamos para la plaza Ok, estamos en una plaza Este... Donde no sé si nos podemos mover Acá tengo un cuchillo Y estamos como rodeados de boludeces Dispara para empezar Ok, voy a dar a uno Apunta a la cabeza, no me digas Vamos a hacer así Como hacen las personas que saben Uh, esta mierda me sacó Ah, mirá este hijo de puta Uy, boludo, es imposible esto Che, no le pega, loco Ok Perfecto, acá hay otro Perfecto, genial Hay otro más allá Uh, se me cayó el cargador, boludo Los escucho, los escucho por todos Ahí hay uno Dale, puto Te doy a cuchillazo, puto, eh Te doy a cuchillazo, guachín No me ni bota Salía una pena que habían te disparado en la cara Uy Cambiar rápido el cargador No, 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 no Ok, ok Hay por todos lados Ahí está Lo que pasa es que no veo bien, viste Ah, mirá Ahora me da la mira el hijo de puta Ahora me pone la mira La concha de tu hermana, boludo Ok, ahora me está dejando comprar otra arma, ¿no? El tema es que, por ejemplo, esta Que es una Desert Que es la que me gusta a mí Eh, sale Ah, mirá Tengo para comprarla, ¿eh? Puedo comprar cualquiera Ok, perfecto ¿Podría comprar una Uzi? No Yo compraría la Desert Ahí está, perfecto Y no me quedó tiempo ni plata para nada Así que me voy a pegar un tiro a la pija ahora Ok, ok Como bien aprendimos en el counter La Desert tiene Mirá que tiene la DC Tiene solamente 8 balas Así que tengo que prestar atención ¿Dónde vienen los tipos? Ese no lo había visto nunca Puto, se te viene el alumno, boludo Mirá eso, boludo Ah Este que está acá Voy a tener que disparar así Porque si no, no Pasa que la Desert Te saca la cabeza Si te pega, ¿viste? ¿A dónde estás, hijo de puta? Ah Mirá que sería una pena Que alguien te dispare el alumno Este es el hijo de puta Que se te viene encima Aquí hay otro A ver si puedo pegarle ahí No, tampoco Esto es un quilombo ¿Qué pasó, muñeco? Cambiame la bala ¿Cuánto va a tardar? Este es el que rompe la bola Bueno, con dos balas lo hacemos pija Lo hacemos cagar Con dos balas lo hacemos cagar ¿Terminó? Baja, peli Ay, sobreviví La puta madre que la parió Menos mal Menos mal Bueno, vamos a comprar Una escopeta Acá Ahora sí Una escopeta Y acá podemos comprar Esto que hice Frun de boca Reduce el retroceso considerablemente No Una linterna con enganche Apunta Ah, esta me gustó, eh Perfecto Ahí está Están como muy cerca todos No, boludo No, ¿qué? No, mames La concha de tu madre Ahí va Ahí va Ah, mira este hijo de puta Perfecto Cambiame Esta escopeta es una cosa de locos Es que se me van a venir todos encima No voy a alcanzar a tiempo Hijos de puta Hijos de puta Ok, están por todos lados Es un quilombo esto, eh Una concha de mi madre Uy, 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 uy La cagué, la cagué, la cagué Ahí está, perfecto Dale, boludo No lo había visto ese, eh ¿Listamos? Oh, ¿quién es el más capito de todos, eh? Ok, vamos a probar otro mapa entonces En este caso es una alcantarilla A ver, a ver qué pasa En la alcantarilla Vas a pegarle el tiro a las pelotas A tu pelotudo Bueno, a ver Nos sacó todas las armas ¿Por qué carajo nos sacó todas las armas? Si recién estuvimos jugando, boludo Oleada 1 Las minas de proximidad ¿Qué minas de proximidad? Mirá Uy, la tiré acá Ahí, mirá Perfecto Ok, acabo de gastarme tres granadas Como un pelotudo No veo nada, eh Ahí va ¡Ajá! Hola, señor Esperen un poquito, eh Que parezco un pelotudo Mirá cómo me muevo Me llamo Macri Eh, no Me salió mal Cambiá No, granada No Eh, cuchillo Acá ¡Hola! Perfecto, perfecto Perfecto Ahí ese señor Está ahí ¿Qué carajo? Cambia el cargador Me gustó, eh Me gustó Me gustó el cuerpo a cuerpo Me gustó el cuerpo a cuerpo Vengan todos Vengan, venga De putz What happened with you? ¡Hola, hola! ¡Perfecto! Eso lo aprendí En Walking Dead Te mando un beso grande Te quiero mucho Soy Dimitri Sí Vengo a disparar Apunta a la cabeza A la cabeza de la chota Vamos a apuntar Hello, oleadas How are you? Oh, hay un señor ahí Tiene una peda acá Y le pega un tiro a la cabeza Muy bien A ver Oh, mire quién está ahí Oh, un brazo menos Oh, una capocha menos Muy bien, querido Muy bien, diez Allá hay un señor lejos Y vamos a matar Así, mirá Ahí, mirá Ahí, ¿lo ves? Ahí Y ahora viste, mirá No, no le pegué Era demasiado ya Además, ¿se murió? Sí Hola, señor Dale, boludo Te estoy disparando de al lado En realidad no te estoy disparando Te estoy pegando ¿Por qué no me cambia a la granada? Ya me quedé sin granada Aquí toqué la puta que lo parió Eh, 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 eh Mirá, mirá Le pegué Venga, señor ¿Qué haces, hijo de puta? No puedo ir a la mitad de tu madre Hijo de puta ¿Qué es lo parió? He sobrevivido Mirá vos, qué loco, eh Yo pensé que no Ok Ahora sí, muchachos Cuidemos las balas Porque Está muy complicado Ah, pero a este ¿Qué pasó? No ¿Cómo que no tengo balas? ¿Qué tiene que comprar balas? Eh Eh Esto me va a costar un huevo, eh Claro, no tengo No tengo balas Porque tenía que comprar Y no sé cómo Uy, tengo que esperar Que vengan estos jeropas ahora, loco Dale, loco Vení rápido Que me aburro Esto es un emboli No puedo más Dale, a ver Este no tiene linterna La linterna que había comprado Vengan, vengan todos juntos Mirá, acá se pude Oh, ¿qué es esta mierda? Salí, salí, salí ¿Qué mentira? ¿Qué es una na? La super araña loca ¿Qué es esta mierda? Uh, ves esta mierda Ah, mierda que es esto, boludo Eh, eh, eh Araña Hello No le puedo pegar a la araña ¿Vos lo que soy? Parezco el zorro con esta mierda Anda la puta Que se parió Y si me quedé sin bala ¿Cómo querés que le mate a esa araña? Chupame la pija Y esto fue el ataque de los zombies locos Espero que te haya gustado Si te gustó Dejame un like Que me olvide Y comparte Con tus amigos Te mando un beso grande Te quiero un montón Suscribita Juguando con Natalia Seguime en Facebook En Twitter Mirá el video anterior En el video siguiente Mirá la chota Y nos vemos en la próxima Con más Juguando con Natalia WP Juguando con Natalia